hola buenas noches amigos qué gusto poder saludarlos en este día viernes donde ya estamos finalizando la semana yo les había comentado en algunos posts que hice ya ratos que vamos a dar algunas vamos a dar algunos detalles más sobre lo de las becas también vamos a anunciar que tenemos a algunos patrocinadores que quieren unirse al proyecto de las becas que se llama construyendo tu futuro aquí construyendo tu futuro aquí en la mente ese es el lema de las becas es construyendo tu futuro aquí en la mente entonces saludos para todos los que están conectando y desde ya los invito para que compartan el envío y pues compartiendo el envío tenemos la facilidad de poder ganar algunos premios que tengo tengo este 50 dólares más que nos sobraron de la rifa anterior hicimos hicimos una rifa el otro día creo que el martes donde salió una persona ganadora pero tenía una lista de 100 y sólo rifamos los del 50% entonces ahora vamos a rifar el otro porcentaje pero eso es una de las ideas y lo más importante es aclarar algunas dudas para las personas que me están escribiendo acerca de lo de las becas hay muchas interrogantes de las personas y la verdad que me disculpo yo sé que no me he sabido explicar con algunas preguntas que puse en el formulario o de repente no 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 están bien claras hay muchas formas de ser interrogantes pero lo importante es que muchas personas ya la han llenado el formulario nuevamente les repito es es como un concurso y van a ganar o van a participar o van a obtener la beca los que más necesiten la ayuda yo en los vídeos que hemos estado subiendo se ha dado a conocer eso donde queremos llegar a los más necesitados porque yo sé que hay mucha necesidad todos tenemos necesidad pero hay unos que necesitan más que otros entonces a eso es donde queremos llegar y pues algunos los requisitos que yo estaba mencionando les es que sean de hijos de padres o madres solteras que vivan con sus abuelos sean huérfanos que sean pues igual pueden ser de papá y mamá hijos de papá y mamá pero que vivan en unas dificultades de vida muy muy duras entonces estos son como algunos de los requisitos no significa que sólo porque no porque tenga papá y mamá no va a participar o no puede obtener la boca beca perdón porque si puede obtenerla lo que pasa es que tienen mucha más facilidad de obtener la beca personas que lo necesitan más como los los niños huérfanos que muchas veces los padres son muy irresponsables y no vamos a juzgar a la mayoría de hombres o mujeres y responsables simplemente vamos a actuar ante las emergencias esa es una de las ideas que tenemos con el proyecto es a actuar porque queremos transformar a honduras y honduras sólo lo vamos a transformar actuando no hablando porque es muy fácil a veces criticar que decir que éste hace que éste no hace que este gobierno se hace que este gobierno no hace que este alcalde y empezar a criticar pero lo que queremos es acciones por eso vamos a por eso vamos a iniciar este proyecto en el nombre de dios de las becas que se llama construyendo mi futuro aquí y para eso pues estamos haciendo el concurso hay muchas personas que ya me mandaron la solicitud porque hasta ahora se vence lo de las solicitudes bueno hasta lo voy a dejar hasta mañana al mediodía a las que llegan hasta mañana al mediodía mañana sábado al mediodía todavía las voy a recibir después del mediodía ya no las voy a recibir si yo veo que el los los formatos llegan después de las 12 ya no los voy a leer porque vamos a empezar a analizar y continuar analizando toda la información que tenemos para poder dar estas becas que estaban previstas y aquí viene el segundo punto de él en vivo que es quiero comentarles que tenemos tres becas más gracias a dios hay tres becas más hay un buen amigo de aquí compatriota de los de aquí de que vive aquí en los eeuu pero igual es hondureño y también de la frontera me ha dicho dios yo quiero unirme a su proyecto está genial está interesante yo me uno y pues ahorita como es muy pronto tres becas no más tres becas son más o menos 300 dólares entonces yo me uno con 300 pero me dijo pero le prometo que por la próxima entrega yo me comprometo con otras más puede ser unas 10 más igual hay muchas otras personas que me han dicho lo mismo que quieren unirse al proyecto pero que ahorita pues igual pues es un proyecto muy muy joven estamos empezando es casi que un proyecto piloto el que estamos haciendo ahorita donde vamos a iniciar y si dios quiere pues vamos a llegar muy lejos no no importa este no importa hasta dónde lleguemos iniciamos con 18 becas pero la idea es salir también del departamento de intibucal pasar para todo honduras todo centroamérica todo el mundo la visión es muy alta pero una escalera se sube empezando el primer peldaño y ahorita estamos iniciando este primer peldaño que es en nuestra bella tierra de intibucal donde están nuestras raíces donde están mis raíces donde yo quiero realmente construir y aportar un poquito de lo que yo puedo un granito de arena de lo que yo puedo entonces por eso estamos iniciando con estas 18 becas que nuevamente les confirmo que ya eran 15 ahora van a ser 18 y van a seguir creciendo porque hay muchas personas que quieren unirse al inicio pues yo no he estado haciendo promociones como por ejemplo de diciéndole a mis amigos oa muchas personas una en segundo porque estos son proyectos serios donde tienen mucha formalidad yo siempre hago las cosas con formalidad con bastante inteligencia con ayuda de dios y entonces la idea no es como como prometerle a todo el mundo o decir yo en esta primera entrega voy a entrar si voy a entregar 20 30 becas y luego son niños nunca más volverles a dar una beca esa no es la idea del proyecto la idea del proyecto es que crezca y que con lo poco que se haga puede hacer mucho para una o 15 o en esta ocasión 18 familias que vamos a ayudar con estas becas y nuevamente repito yo quiero que que si se entienda esto es para las personas más necesitadas entonces yo les voy a pedir ya disculpas de antemano a todas aquellas personas que no se les van a evaluar sus becas porque de una u otra forma pues sea analizando los perfiles no están tan tan en un en una en una posición extrema o precaria que que es de vida o muerte como se dice la frase donde si no se obtiene una pequeña ayuda no puede continuar así que hay muchas personas que más o menos pueden y van saliendo adelante con mucho esfuerzo hay muchos emprendedores que sacan a sus hijos adelante con con pequeñas ventas de algunas cositas que van haciendo hay otros amigos que son albañiles que son que son también maestros que tienen algunos trabajitos allí públicos que que más o menos tienen sus ingresos y que van ayudándoles a sus familias y está excelente entonces en esta ocasión y este proyecto la intención es llegar a los que tengan más necesidad entonces por eso yo les voy a pedir disculpas todas aquellas personas que no se les pueda obtener y no se les pueda brindar una ayuda con estas becas que yo sé que las personas que salgan beneficiadas pues van a tener un gran beneficio porque como les comentaba al inicio las becas queremos que que sean de por vida durante todo un proceso de estudio si un niño le empezamos a dar la beca ahorita que tiene que está en sexto grado por ejemplo y base a sexto a base séptimo entonces se le va a dar séptimo noveno el bachillerato la universidad claro también quiero explicar algo las becas están previstas que para para una cantidad de dos mil si dos mil lempiras cada beca y en esta primera en esta primera entrega consta de una mochila con muchos útiles escolares con todo lo que tenga que ver con con cosas para la escuela entonces las becas más o menos ahí van a andar en ese presupuesto no 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 se va a subir en esta primera en esta primera entrega o en este proyecto que estamos haciendo este año van se va a dar dos veces al año puede ser que el proyecto se siga dando dos veces al año pero sólo en esta ocasión está previsto así luego los próximos años se va a prever para una para ver una vez al año y si se puede pues dos veces al año no importa entonces en esta primera entrega esto es un son mochilas cuadernos útiles y en la segunda entrega pues ya veremos qué necesidad tienen los niños y ahí se les va a ir evaluando según las necesidades y se les va a ir ayudando la segunda entrega va a ser para a mediados del de este año próximo 2023 y se va a hacer en el marco de el segundo festival de el bambú y de la caña y de manualidades que lo vamos a realizar allá en colomóncagua en la frontera entonces desde ya los estamos invitando eso va a ser el próximo año a mediados de año con la segunda entrega donde esperamos bueno ya tenemos la iniciativa de seguir incluyendo más niños entonces en esta primera entrega van a ser 18 esperamos que en la segunda entrega ya por lo menos suba el número a pues era 20 a 25 a 30 a 40 50 no sé ahí va a depender a la generosidad de ustedes los que quieran ayudarnos y unirse al proyecto yo nuevamente les digo pues sobre el proyecto sólo van a entrar personas serias que quieran ayudar que quieran transformar personas también con con palabras que me digan tío se yo me uno al proyecto de becas y mira yo te voy a patrocinar un niño por ejemplo y ese niño si lo vamos a estar acompañando durante mucho tiempo entonces yo lo decir claro que sí bienvenido al proyecto pero si me dice sólo una vez entonces yo le voy a decir si está bien pero ese fondo lo vamos a agregar no como para una beca sino para algunos otros gastos por ejemplo ya la próxima entrega la tenemos para el lunes 19 que va a ser a las 9 perdón a las 11 de la mañana allí en la plaza cívica de colmoncagua entonces ahí hay muchos gastos tenemos música tenemos sonido tenemos transporte hay muchos gastos entonces tenemos a un personaje importante que ustedes ya saben que es la india amarilla cada leche que va a estar con nosotros igual tiene un gasto entonces para esos gastos se pueden agregar algunos otros patrocinios que otras personas podrían dar hasta hasta el momento pues todo está siendo patrocinado por mí y lo estoy haciendo con mucho con mucho amor con mucho orgullo con mucho mucha humildad perdón y lo estamos haciendo desde lo poco que podemos pero lo estamos haciendo con gusto no porque tenemos no porque estamos forrados en dinero sino porque nos nace del corazón querer ayudar a los demás ver caras felices ver a todas las personas de la frontera sonreír en esta navidad pues ya estamos en antesala a la navidad entonces queremos ver y seguir alegrándonos con la vida por eso tenemos un montón de eventos que vamos a tener ese día pues tenemos algunos invitados vamos a tener música de cuerda y entre otras cosas que vamos a tener para ese lindo día de el lunes muy bien entonces no sé algunas personas yo creo que nos están saludando y nos están dejando un mensajito no se parece que tengo problemas con la transmisión no sé lo que creo que es otra transmisión que tengo un minuto que puede chequear la transmisión un momento quiero ver si está todo bien porque entonces tenemos la dinámica también de compartir déjenme su nombre y dígame yo ya compartí y vamos a darle la oportunidad de ganar algún premio ok escriba me escriba menos comentarios yo ya compartí y vamos a hacer una vamos a hacer la misma dinámica de la vez pasada sólo para quiero quiero terminar la lista tengo tengo la primera lista fue del 1 al 50 ahora tengo del 50 al 100 está la segunda lista tenía dos listas entonces ahora la vamos a llenar y la la vamos a llenar porque a muchas personas después del envío que hice ese día se quedaron se quedaron muy emocionados igual pues yo les dije que tenía que cortar porque ya era muy tarde aquí en los eeuu entonces yo ya no podía continuar con con la con la transmisión por eso cortamos y sólo hicimos 50 y vamos a ver ahorita tengo otros 50 no tengo tanto tiempo para este en vivo pero igual vamos a vamos a vamos a tratar de ver cuánto llenamos y vamos a regalarles esos hay 50 dólares allí que que sobraron realmente sólo son 40 porque aquel día rifé de 60 ahora vamos a rifar este 40 sólo que como cuando uno envía dinero entonces hay que pagar 10 dólares entonces por eso envían 50 pero a la persona pues desde ya le aclaró que le van a llegar 40 dólares con el envío son 50 pero yo sé que ya pues es una pequeña ayuda la que la vamos a dar a la persona que gane entonces escríbame en los comentarios ya compartí y me puede decir desde donde me ve y por favor déjenos un like déjenos un like y también compártalo y bueno yo después voy a con la persona que gane pues igual vamos a confirmar nosotros la si compartió realmente entonces si compartió si le vamos a dar el premio en caso de que gane y si no compartió y no me puso ahí de mentiras que ya compartió entonces no le vamos a dar el premio le recuerdo que esta dinámica la hacemos para que así pues el proyecto pues o la transmisión tenga un este un poquito más más animada y podamos este animarnos las personas que que no conocen del proyecto pues puedan conocer un poquito más igual de igual manera pues podemos podríamos llegar a algunas otras personas que realmente necesitan la ayuda de las becas y todavía no se han dado cuenta entonces podría hacer que entre ahora y el transcurso de mañana antes del mediodía podamos analizar esa información de esa persona y como les recuerdo pues es muy importante ser generosos y desde ya pues a los que no salgan beneficiados pues hay que seguir adelante igual pues el proyecto va a seguir creciendo de una u otra forma se les va a tener en cuenta en cualquier otra proyección que estemos haciendo porque la las becas no sólo van a estar proyectadas en educación o sea el la fundación no sólo va a estar proyectada en en becas también vamos a tener algunas otras ramas que vamos a estar cubriendo así que saludos para todos los que están conectados veo que hay 30 personas conectadas y les recuerdo que más tarde a las 9 horas de honduras vamos a estar también con la india amarilla catracha la vamos a tener en vivo aquí unida a nuestra a nuestro light pero a otro la y este la y lo vamos a cortar en un par de minutos y después vamos a iniciar otro la con la india amarilla catracha que ya va a ser a las 9 de la noche hora de allí de honduras que entonces vamos a ver cuántos nos han escrito y nos han dejado un nombre aquí en los estados unidos entonces yo ya no podía dana vas que nos comenta ya compartí vamos a regalar el número 51 a dana vas que igual que la última vez vamos a hacer la misma dinámica les voy a ir escribiendo el número aquí en las etiquetas para que después cuando cuando veamos quién es el ganador pues sea mucho más fácil quédame por favor desde donde me ven igual pues le recuerdo que hay muchos mensajes entonces yo no los puedo ver todos y vamos a ir escribiendo los que podamos ir viendo si usted escribe un mensaje y no nosotros todavía no le hemos anotado el nombre puede volverlo a escribir si usted sabe que no le hemos etiquetado un número de lo contrario pues éste no lo vuelva a escribir estoy buscando a dana que se me perdió el número no no encuentro el mensaje que me escribió dana muy bien el número el número 51 es para dana vázquez para pérez naúm es el número 52 pérez naúm para pérez naúm vamos a regalarle un número más no olvido a pineda nos comenta yo voy a compartir desde la esperanza en ti boca saludos a todos los amigos que nos ven en la esperanza en ti boca 53 el número 53 es para no olvido a pineda para olinda castillo le vamos a regalar el número el número 54 hola rena y voy a compartir nos comenta olinda castillo para aurora alvarado le vamos a regalar el número 55 nos comenta ya compartir ok amigos gracias por seguir compartiendo les recordamos que con esta dinámica lo que hacemos es que llegamos a más personas la verdad cuando estamos en vivo y si las personas comentan y si las personas comparten entonces lo que hace facebook es que activa el algoritmo de las páginas y eso lo que hace es que podamos llegar a muchas más personas porque a veces cuando estamos en un live y no no hay tal vez si están compartiendo pero no están comentando entonces el facebook no muestra a más personas entonces con eso lo que hacemos es activar el algoritmo del facebook y de esta forma pues podemos llegar a más personas y lo más importante que yo quiero es que podamos llegar a personas que que tengan un a más personas y de esta forma podemos ayudar a más personas y de igual manera pues la con la dinámica que estamos haciendo pues yo les ayudo a la persona que logre ganar es ya es una ayuda bastante importante esta para esta esto económico que les queremos dar vamos a seguir anotando más nombres nos comenta manuel decir ahí estamos compartiendo tío muy bien entonces para manuel le vamos a regalar el número número 56 y nuevamente les agradezco les comentaba que uno de los objetivos de estar en el en vivo es para comentarles que le vamos a dar las becas únicamente a las personas que más lo necesiten y pues yo decía al inicio pues me disculpo con aquellas personas que nos salgan beneficiadas porque la beca no es para todas las personas sabemos que son muchas personas las que me han escrito pero no va a ser para todos entonces yo quiero que comprendan eso pero yo sé que a las personas que lleguemos a las personas que conectemos les vamos a ayudar y va a ser de gran ayuda entonces yo espero que si hay algunas personas de las que están conectadas y mandaron sus solicitudes con sus formularios llenos y lo llenaron bien correctamente como estaba indicado entonces le va a ser de gran ayuda esa pequeña ayuda que le vamos a estar dando a su niño a su hermano a su hijo a su amigo a la persona que salga patrocinada con este proyecto de becas construyendo tu futuro aquí ese es el objetivo queremos construir el futuro queremos construir desde nuestras mentes con la educación sabemos que la educación es uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad la educación la salud la seguridad son pilares fundamentales que necesitamos en nuestra sociedad y muchas veces pues en nuestros pueblos es lo que más nos está faltando la educación entonces por eso queremos seguir aportando un poquito más de ayuda saludos a la persona que me mandó 200 o 200 estrellas gracias por las estrellitas esas estrellitas si lo permite dios la vamos a cobrar y la vamos a unir al proyecto si es que se puede cobrar porque todavía no no tengo agregado mi código para poder cobrar porque necesito un papel es un poco legal aquí en los eeuu para cobrar eso y si no lo tengo no no puedo entonces pero de igual manera muchas gracias si en caso no se cobra ese dinero se regrese a la misma tarjeta hay de ahí la mariela amaya cálix nos comenta ya compartida vamos a regalar el número vamos a regalar el número 57 como siempre les estoy etiquetando un número para que sepan qué número tienen en la a la hora de la del sorteo edward pérez nos comenta ya compartida amigos vamos a regalar el número a edward pérez le vamos a regalar el número 58 muy bien amigos les comentaba que también las pecas eran 18 y vamos a perdón eran 15 y vamos a agregar tres más porque un buen amigo de la frontera de allá de intibucar que reside aquí en los eeuu me dijo que quería unirse al proyecto que estaba con todo entonces nos va a dar tres becas más parece que el primer lanzamiento igual pues vamos a seguir creciendo el mismo que para después vamos a va a seguir ayudándonos porque si está muy interesado como les decía lo más importante que queremos nosotros es iniciar con lo poco y si el proyecto bueno la idea siempre es seguir creciendo y seguir creciendo en el nombre de dios vamos a ir creciendo lo que pasa es que yo en el envío anterior les decía también que quien que yo lo estoy haciendo yo solo o lo inicié yo haciendo yo solo porque para las redes sociales o para toda esta proyección hay que dedicar mucho tiempo no es una cuestión de que voy a dar unas cosas unas becas y ya se regalaron solas no necesita mucho tiempo mucha coordinación para que todo salga bien y cuando nosotros estamos fuera de nuestros países créanme que el tiempo es lo que menos tenemos porque tenemos que aprovechar el tiempo cuando estamos en el exterior tenemos que aprovechar el tiempo porque en cualquier país que usted viva ya puede ser en europa o aquí en los eeuu la vida es muy cara si usted no tiene una mensualidad fija entonces no sacan ni para la renta al final de año al final de mes entonces uno aquí uno tiene que trabajar enfermo bien mal como usted tiene que ir a trabajar porque aquí a la vida es muy cara hay que pagar muchas muchas cosas no sólo es renta también que pagar gas carro hay muchas cosas entonces nosotros estamos obligados a echarle ganas y cuando cuando una persona se dedica mucho a los medios de comunicación y está iniciando pues entonces no funciona la vida porque de dónde salen los demás gastos entonces yo por eso durante desde que llegué aquí a los eeuu que hace más o menos un año y medio entonces yo no me estaba dedicando a las redes sociales simplemente he estado tratando de trabajar lo más que puedo yo trabajo a los siete días de la semana no descanso ninguno porque quiero primero este salir con todos mis compromisos que tengo mis pagos de mis préstamos para llegar a este país algunos otros gastos que estamos haciendo acá con un carro con casas y todo eso algunos negocios que estamos emprendiendo entonces hay muchos compromisos y por eso el proyecto lo vamos a llevar despacio pero yo les aseguro que que de parte mía yo tengo muchas ganas de seguirle echando ganas al proyecto yo sé que muchas personas también quieren hacerlo y lo vamos a ir haciendo despacio vamos a ir creciendo vamos a ir uniendo más personas que estén dispuestas a colaborar con el proyecto porque está está muy interesante yo sé que muchos venimos de la necesidad donde nos identificamos con estos proyectos donde venimos de venimos de madres solteras venimos de unas pobrezas muy necesitadas allá en en nuestros países de américa latina entonces queremos también ayudar en lo que se pueda pero a veces no tenemos en la forma o el lugar exacto las personas exactas a quienes ayudarles o las personas exactas con a quienes confiarles nuestras ayudas porque a veces hay que si hay que tener mucho mucho cuidado porque no todas las personas que están diciendo vamos a ayudar realmente ayudan algunas personas solo es por mientras ayudan ellos mismos entonces esto estamos tratando de hacer con este proyecto que todo sea transparente y todo salga muy bien pues por ahora no hay ningún problema porque como les decía al inicio de esto lo estoy haciendo yo solo con todas mis en mis esfuerzos entonces no hay mucha cosa pero como quiera pues igual hay que hay que tratar de hacer las cosas muy bien y el próximo lunes pues va a estar muy muy bonito en la plaza de coromuncagua vamos a continuar vamos a ver quién más nos regala quién nos ha compartido selvin josé nos comenta ya compartí vamos a regalarle el número el número 59 a selvin josué vamos a regalarle el número 60 los que estamos aquí en los eeuu también podemos participar claro si usted lo gana pues lo vamos a regalar a su familiar allá en honduras sabemos que hay mucha necesidad en nuestras familias también los que estamos aquí nos somos multimillonarios y tenemos nuestras familias nuestros amigos que necesitan también entonces es algo poco pero igual pues si alguien gana pues y está acá entonces lo enviamos a un familiar allá y de esa es una forma que también está participando y nos está ayudando a seguir creciendo con el proyecto con el proyecto y hay varios amigos de aquí de los eeuu que me han dicho también hay otros hay otros amigos que me han escrito y me han dicho que quieren unirse al proyecto pero no en esta vez sino más adelante entonces eso es lo más importante tener las ganas de tener las ganas de querer unirse a este proyecto y yo les digo pues bienvenidos al proyecto lo vamos a acoger y aquí pues se va a dar la oportunidad de que puedan unirse y que podamos seguir ayudando a nuestra gente lenca de allá de nuestros pueblos de la de intibuca a Lilian Janney les vamos a regalar el número 61 ayuno no sé si me equivoqué o no carol del cine nos comenta ya compartí vamos a regalarle el número 62 y que vara vn vas que nos comenta ya compartida vamos a regalar el número 63 y y y y y y Gladita Amaya nos comenta Ya compartí, le vamos a regalar el número Para Gladita Amaya le vamos a regalar el número 64 Saludos a todos los que están conectados les recuerdo que a las 9 de la noche hora de Honduras vamos a estar con la india amarilla catracha le vamos a estar Haciendo una entrevista acerca de su forma de serte influencer es una influencer Nueva que ha surgido en los últimos meses en nuestro bonito país de Honduras y la Verdad que es que está muy 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 bien está encendida tiene más de 100.000 Seguidores tiene un talento muy muy original y único que la verdad vale la Pena apoyarla a ella apoyarla con sus vídeos con sus transmisiones tenemos que Que compartirla a ella para que siga creciendo y es una bonita forma como nosotros los hondureños O los influencers que si están dedicados a ganar dinero en Honduras pues puedan seguir creciendo Porque hay muchos influencers que se dedican a lo que es a los medios de comunicación para Poder obtener dinero y la verdad que si se gana dinero de los medios de comunicación pero hay que Dedicarse todos los días o dedicar mucho tiempo todos los días porque hay que estar haciendo Contenido todos los días muchos vídeos y de esa forma si un influencer puede ganar dinero pero si Lo está haciendo de vez en cuando o no está subiendo contenido original es bien difícil que Pegue o si está subiendo contenido muy 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 educativo un contenido muy cultural como el que Yo hago este contenido no pega yo yo estoy consciente de eso yo yo sin con los vídeos todo esto que Estamos haciendo esto no pega la gente quiere estar en las redes sociales viendo chistes viendo Mujeres desnudas viendo hombres desnudos quieren estar viendo pura parodia y pues está bien pues Cada quien hace lo que le gusta en su vida verdad y no hay ningún problema entonces ese contenido pega Y es lo que le gusta a la gente pero yo no estoy tan interesado en ese contenido al menos por el Momento entonces por eso no lo estoy haciendo y en algunos momentos he subido videos a mi página Así un poquito de parodia y así un poquito cómicos a veces lo hago para que para relajarnos también y esos Vídeos se pegan tienen en mi página tengo vídeos con arriba de medio millón de vistas con más de 30.000 hay es una loquera lo que hacen los vídeos virales de los vídeos a veces de fútbol cosas así Pero de momento pues yo estoy a mi contenido original lo que yo siempre he querido hacer es contenido así Muy educativo un contenido muy moralista un contenido muy cultural que es un contenido que más o menos edifica Nosotros las personas porque eso es como una de las ideas que yo siempre he tenido porque yo estoy más o Menos en eso yo siempre estoy tratando de leer mucho estoy leyendo me un libro de la semana estoy adquiriendo Mucho conocimiento entonces a veces pues es bonito compartir ese conocimiento pero si no se puede Compartir por la falta de tiempo entonces a veces uno se lo va reservando igual uno lo va aprendiendo y lo va adquiriendo para Los años de la senitud de la vejez que se nos están aproximando o cuando alguien se acerca a uno y le pide un consejo una ayuda pues uno Mucho con mucha más facilidad le puede dar una idea acerca de algún problema o alguna dificultad que tenga Entonces ese es mi contenido pues y aquí estamos tratando de hacerlo libremente y despaciamente y sin ganas de De volvernos famosos con esto sino pues sino que es solo para pasarla bien y ella ayudar más que todo Entonces vamos a seguir regalándoles más números a otras personas que nos están escribiendo Elizabeth Quintanilla nos comenta yo voy a compartir saludos desde Calusica Concepción Buenos saludos para Elizabeth Quintanilla bueno yo les agradezco si me dejan el lugar donde nos están viendo porque así nos ubicamos más A Elizabeth Quintanilla le estamos regalando el número 65 A Benilda Gómez le vamos a regalar el número 66 Perdón el nombre es Benilda Gómez Benilda Gómez el número 67 Muy bien voy a poner otro estilo de música para que no se me duerman los que están ahí en la transmisión A veces es un poquito cansado estar viendo a una persona y que nomás esté solo hablando Vamos a poner otra música Ok aquí tenemos música un poquito más juvenil para que la pasemos bien Mientras le seguimos regalando otros números y le seguimos compartiendo más información acerca de las becas Les comento también que acerca de las becas pueden hacerme preguntas allí porque esa es una de las intenciones de hacer el en vivo Que me pregunten porque me están llamando y yo no puedo contestar Apenas acabo de llegar de mi trabajo entonces no puedo estar contestando llamadas Los mensajes si los leo pero en mi tiempo no lo puedo leer en cualquier momento yo tengo mi tiempo de leer el mensaje Entonces ahorita pueden hacerme una pregunta si tienen allí Les comento que el listado oficial de los ganadores de la beca lo vamos a dar el sábado El sábado por la noche ya como creo que como a las 7 o las 8 de la noche hora de Honduras Vamos a dar el listado oficial igual pues se le va a comunicar personalmente a cada persona Quienes son los que ganó pero igual vamos a compartirles en vivo para darles a conocer Porque el domingo ya esas personas que ganaron tienen que saber Porque tienen que prepararse para viajar para Coromoncagua el lunes porque el lunes van a hacer las entregas Y las entregas pues las estamos haciendo para el lunes a las 11 Porque a esa hora yo sé que pueden regresar a sus casas Los ganadores pueden regresar a sus casas y pueden también viajar temprano Y viajar temprano para sus casas porque no sé de dónde van a ganar Si de Conce, de Camasca, de Esperanza, de Jiquilaca o de Coromoncagua De alguna de las aldeas que están retiradas Entonces por eso lo estamos haciendo en la mañana Yo sé que es una hora en donde la gente está trabajando Donde la mayoría de las personas no están conectadas en el Facebook Pero eso no es tan importante porque los que no podamos verlo en vivo Pues lo vamos a ver en retransmisión o lo podemos buscar Lo más importante es que los niños reciban su ayuda Y yo por eso lo estoy haciendo en esa hora No una hora que es una hora ideal para todos Sino que es una hora ideal para los niños que son los importantes en este tema de las becas Entonces estamos pensando en ellos y únicamente en ellos Y por eso le estamos también llevando a la India María Catracha para que vaya a animarlos Y yo sé que ellos van a estar muy contentos con las ocurrencias y su voz jovial de la India María Vamos a seguir regalando más números Mari Mendoza nos comenta Hola joven yo ya compartí Ok yo creo que si le regalé Vamos a regalarle un número A Mari Mendoza No pero es que Ok si me sale A Mari Mendoza le vamos a regalar el número 67 A Mari Mendoza No se nota cuando me ve Ay donde no has llegado sabes que yo te llevo a rinco Y que quieres beber Es que eres mi bebé Y de nosotros quien va a hablar si no lo dejamos ver Tona González le vamos a regalar el número 68 Entonces muchas gracias amigos por estar compartiendo Vamos a regalarle el premio a la persona que gana A Zaire Perdón Zaire del Cid nos comenta Que nos ya compartió Entonces le vamos a regalar el número 69 Melvin Noé Torres Vigil nos comenta Que quien se gano los 70 dólares A la persona que se gano los 70 dólares La última vez se llama Creo que Dana o Ramos algo así Daniela Ramos se llama Y esta en San Pedro Sula Ella fue la que se gano los 60 dólares que le enviamos Y ya con el envio le salieron 70 dólares Entonces esa fue la persona que ganó Ya igual ya se le enviaron Ayer se los envié Un día después se los envié Para que tuviera su merecido premio Eduard Pérez nos comenta Yo ya compartí amigo Quiero ver si no le da un número a Eduard Pérez Eduard Pérez ya tiene un número O no sé si es otro Eduard Pero ese creo que es el mismo Daisy Ramos nos comenta Yo ya compartí Vamos a regalarle un número a Daisy Ramos A Daisy Ramos le vamos a regalar el número 70 Muy bien para Daisy Ramos Número 70 Para Maylin Ramos le vamos a regalar el número 71 Maylin Ramos Vamos a regalar el número 72 Muy bien les comento también que el lunes vamos a tener al chico más prendido de la zona Día y Manuel amenizando el evento también Junto con Lenca Musical Vamos a tener música de cuerda para todos los niños y las personas que lleguen allí Para que la pasen bien Y los que podamos ver en las redes sociales Entonces también vamos a estar animados con Lenca Musical Música de cuerda Muy muy original de allá de la frontera de nuestros pueblos Lencas Con Lenca Musical En vivo allí en la plaza de Kolomonkawa Ahí donde está el escenario Al frente del campanario San Sebastián Ahí por donde está Café Express Ahí en esa zona vamos a estar en vivo el próximo lunes Con la India María Catracha Pues es José Perdón José Sánchez nos comenta Ya compartí Le vamos a regalar el número Ya compartí amigo Nos comenta Le vamos a regalar el número 72 72 Muy bien También para José Sánchez El número 72 Vamos a seguir regalando más números Humberto Mende nos comenta Compartiendo Le vamos a regalar el número A Humberto le vamos a regalar el número 73 Merci Flores nos comenta Ya compartí amigo Le vamos a regalar el número 74 Ya casi solo nos quedan 25 números más Y nos vamos a la rifa Porque no tenemos mucho tiempo Merci Flores es el número 74 O sea que nos faltan 25 números más Y nos vamos a la rifa Porque no tenemos mucho tiempo Porque después vamos a seguir Tengo un spot que estoy grabando con la India María Para lo de la promoción de esto de las becas Entonces tengo que grabarlo más ratito Porque no he tenido tiempo todos estos días de grabarlo Entonces espero ahorita al finalizar el en vivo Si grabarlo Después vamos a prepararnos para la entrevista con la India María Y después pues seguimos respondiendo mensajes Para todas aquellas personas que me están inscribiendo al WhatsApp Acerca de las becas Solo en el WhatsApp que les he publicado por todos lados Es que estoy revisando mensajes No me escriban a mi Facebook personal Ni al Facebook de la página Porque ahí no les voy a contestar Porque es muy complicado para mí Tener mensajes por todos lados Entonces únicamente al WhatsApp Si tienen alguna duda O más que todo ahí quiero que me manden solo los perfiles Porque si tienen alguna duda Pues ahorita les estoy dando la oportunidad aquí Que me pregunten Elena Amaya nos comenta y a compartir Le vamos a regalar el número 75 Leticia Ramos nos comenta Ya compartí O compartiendo creo que nos dice Entonces le vamos a regalar el número 76 Bueno amigos les comento también que Las becas eran 15 Y ahora van a ser 18 Gracias a Dios El proyecto va creciendo Y un buen amigo que es de la frontera No les doy el nombre ahorita Porque se me escapa Igual pues no le he preguntado a él Si quiere que le mencione Me imagino que si lo va a querer Pero igual vamos a seguir haciendo la promoción Entonces ahí vamos a decir Quien es el amigo que nos acaba de decir Que va a dar 3 becas más Y de igual manera pues se va para la próxima entrega Que va a ser a mediados del año Vamos a hacer la segunda entrega Para estos mismos niños Y para algunos nuevos niños más Que esperamos que sean más niños No sé cuánto Puede ser que sean 20, 25, 30 Pero si vamos a seguir creciendo En el nombre de Dios Y las personas solidarias se unen Una beca solo consta de 100 dólares Yo siento que no es tan difícil Dar 100 dólares Tanto para los que estamos aquí En Estados Unidos En España O en el mismo Honduras En el mismo Honduras Hay personas que ganan muy bien Tienen sus buenos salarios Son emprendedores también Muchos emprendedores que ganan muy bien Entonces perfectamente pueden ayudar al proyecto Entonces el proyecto está abierto Por si alguien más quiere ayudar Y si no pues no hay ningún problema Lo importante es que estamos haciendo lo que podemos Con muchas ganas lo estamos haciendo Y el proyecto lo vamos a seguir manteniendo Con las personas que ya tenemos Porque ese es uno de los objetivos Es mantener Seguirles ayudando a estos niños Solo que Hay algunas preguntas Que quiero dejar en claro En este momento Es que por ejemplo Yo puse en la parte de abajo Que quería que pusieran El nombre de una persona De la iglesia Que lo represente Puede ser de la iglesia católica O de la iglesia evangélica Depende a donde se congregue ¿Por qué es importante esto? Porque yo voy a llamar A esa persona A ese número Y le voy a preguntar Este mire ve Tal persona me envió un formulario Dice que no tiene mamá Dice que si tiene papá Dice que no tiene ingresos ¿Es cierto o no es cierto? Yo no creo que una persona En la iglesia me mienta Y si acaso me miente Entonces pues queda conciencia de él Como quiera El proyecto se va a seguir Se va a seguir analizando Igual van a haber más personas Que nos van a decir No mira A tal persona le diste la beca Y fíjate que esa persona Este tiene Tal persona que le está ayudando O si tiene ayuda Entonces pues lo que vamos a hacer Es después le vamos a A decir lo sentimos Pero usted no fue clara Con su información Entonces le vamos a dar La oportunidad a otro niño Solo en ese caso De lo contrario No vamos a seguirles ayudando Porque la idea es Ayudarle a los mismos Porque no vamos a estarles ayudando Una vez a unos Otra vez a otros No Porque lo que queremos hacer Es un proceso de ayuda De educación Para seguir avanzando En educación En nuestro querido País de Honduras Queremos transformar a Honduras Todos tenemos que empezar A aportar un poquito De lo que podemos Entonces por eso Estamos haciendo este proyecto Yo sé que hay muchas personas Que quieren unirse Y les vamos a dar La oportunidad de que se unan Pero vamos a ir despacio Porque las cosas Se hacen bien Como dice Dicho Dice despacio y buena letra Y ahí vamos para adelante siempre Así que Muchas gracias A los que siguen conectados Aguantando mis palabras Y pues ya vamos a hacer la rifa Solo faltan 20 números más Y vamos a hacer la rifa Para que Puedan ganar estos numeritos Y igual pues Vamos a prepararnos Para la otra entrevista Que tenemos más ratito Zaira Amaya Nos comenta Compartiendo Le vamos a regalar El número El número 77 Vamos a regalarle también A Zaira Le regalamos el número 77 Gómez 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 Creo que no le hemos dado uno Vamos a ver si tenemos Gómez Para Gómez Gómez Le vamos a regalar El número 78 grady sánchez le vamos a regalar el número el número 79 un momento voy a poner más música aquí yo solo pongo lo que me sale y y y y y y y y o balas. Tengo un problema, cabrón, así tú lo han bebido, tú no tienes alas, alas, ya que carajo yo soy el único que estuvo contigo desde abajo. No, 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 no. Muy bien, vamos a continuar. Estaba poniendo otra música porque realmente me gusta más música positiva, pero ahorita estamos poniendo música de esta para que tenga un poquito más ambiente, para que no estemos tan aburridos en el aire. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta estar viendo a una persona que solo esté hablando y que no diga nada, entonces vamos a por eso, poner un poquito de música. Noemí Gómez Castillo nos comenta, yo ya compartí, le vamos a regalar el número, ochenta. Muy bien, vamos a seguir compartiéndoles más números. Wendy Molina nos comenta compartiendo, yo compartí, póngame yo ya compartí y vamos a escribirle el número ochenta y uno. Hay un amigo que me dijo que le mandara un saludo, entonces lo vamos a mandar ahorita. nos comenta, quiero que me mande un saludo para mi familia que vive en San Antonio Bados, bueno, en San Antonio Bados, perdón. Bueno, un saludo para el amigo que tiene su familia en San Antonio Bados y él está en Houston, Texas, entonces muchas gracias nos comenta. Así que saludos para nuestro amigo que le está mandando un saludo para su familia hasta San Antonio Bados desde Texas. Saludos y gracias por siempre estar siguiendo nuestras redes. Muy bien, voy a seguirles, solo faltan veinte números más. Ya se me perdió el like. Un momento, ya vamos a seguir copiando porque ya vamos a ir llegando a la parte final de este like también. Ya en unos momentos vamos a ir finalizando porque ya tenemos, ya nos estamos excediendo con el tiempo. Solo vamos a, yo creo que no vamos a llenar los cien porque ya hemos pasado mucho tiempo. Wendy Molina nos comenta el número ochenta y uno, fue la última que le regalamos. Vamos a seguir con Trejo. Trejo Cintia nos comenta ya compartirla. Vamos a regalar el número ochenta y uno, ochenta y dos. Número ochenta y dos. Reina Rambos le vamos a regalar el número ochenta y tres. Número ochenta y tres. A Orte Quintero le vamos a regalar el número ochenta y cuatro. A Josué Gómez le vamos a regalar el número. Josué Gómez le vamos a regalar el número ochenta y cinco. Isaias Pérez nos comenta. Se me perdió el número de Isaias Pérez. Olinda Castillo nos manda un mensaje, nos dice un comentario, un saludo para Orlin. Bueno, saludos para Orlin de parte de Olinda Castillo. Maribel Martínez nos comenta compartiendo. Le vamos a regalar el número ochenta y seis. Maribel Martínez. Número ochenta y seis. También quiero agradecerle a los medios de comunicación que están compartiendo mis videos y mis publicaciones. Yo les agradezco profundamente. Quiero agradecerle especialmente a 503 Noticias de allá de la frontera de Intibucá. Bueno, de Intibucá que me ha compartido una imagen y yo sé que eso está ayudando mucho para llegar a más personas. Cada influencer tiene su público. Entonces, de esta forma pues seguimos dando a conocer más las noticias positivas como estas que estamos haciendo. También quiero agradecerle a la página de Colomuncagua, Intibucá. Vi que recientemente compartió una de mis publicaciones. Entonces, muchas gracias. También quiero agradecerle a DJ Pollo en Olasco. Creo que también ha compartido una de mis publicaciones. Es una persona que está en la Radio Masaya. Le mando un saludo. Él va a estar en las cámaras el próximo lunes grabándonos y transmitiéndonos. Él va a ser la voz oficial de nosotros de ese día, de ese evento. Entonces, saludos para DJ Pollo si nos está viendo. Y vamos a ver quién es más. Pues hay algunos. Bueno, todos ustedes yo sé que están compartiendo. No solo este en vivo sino otros. No solo lo comparten porque quieren ganar. Sino que los comparten porque realmente les interesa la proyección social, intelectual o académica que estamos haciendo. Y muchas gracias a ustedes. Créanme que para mí es de mucha satisfacción saber que no solo yo estoy soñando con esto. Sino que también ustedes están uniendo a este proyecto. Con solo el hecho de estar ahí conectados en el live. Dejando sus mensajes. Yo sé que están participando. Pero también de esta forma están colaborando. Porque muchas más personas se están dando cuenta de lo que estamos haciendo. Y se están uniendo. Este... Hay... Hay más personas que me siguen escribiendo diciéndome que se quieren unir al proyecto. Y como les dije ya rato, pues van a ser bienvenidos. Pero vamos a ir trabajando despacio para que el proyecto vaya saliendo y vaya surgiendo muy bien. Porque queremos hacer una cosa bien hecha. Porque así se hacen las cosas siempre. Como dice en la Biblia, pues los cimientos se construyen en la roca para que eso no se pueda destruir. Ni con los grandes tornados o las grandes dificultades que puedan surgir. Porque en la vida es bien difícil. A veces uno está bien, a veces está mal, a veces tiene problemas, a veces no tiene problemas. A veces salen imprevistos. Y con la vida nunca se sabe. Uno planea, pero es Dios el que dispone. Por eso yo quiero invitarles a todos los que están conectados y aprovecharles que decirles que siempre hay que tratar de hacer el bien, de estar en las cosas positivas, buscando buenos hábitos. Nunca hay que malgastar las energías, la vida en mala vida, en malos pasos. Porque a eso a nada nos lleva. Nos lleva a una vida sin sentido, una vida sin control. Cuando nosotros nos dejamos llevar por los vicios, por las drogas, por los placeres de este mundo, normalmente vamos por la vida sin sentido y eso no es bueno para nosotros. Entonces por eso siempre hay que enfocarse y tratar de hacer el bien y tratar de buscar de una forma sana, de ir compartiendo la vida con los amigos que realmente le están construyendo a uno. Y siempre los invito a estar preparándose también. Siempre es bueno estar leyendo libros, estar escuchando audiolibros. Si somos cristianos puedes asistir a las iglesias, a católica, evangélica, a donde vayamos. Lo importante es estar en las cosas del bien. Para que así nuestras vidas sean un poquito más mejores. Porque muchas veces tenemos muchas dificultades, pero es por nuestra propia cabeza. Muchas veces tenemos muchas enfermedades, pero es por nuestra propia cabeza. Porque no nos sabemos alimentar bien. Porque no estamos comiendo bien saludablemente. Estamos tomando muchas gaseosas. Estamos comiendo mucha comida chatarra. Que todo eso no nos sirve en nuestras vidas. Lo importante es por eso alimentarnos bien, comer, tomar mucha agua. Así como yo que estoy tomando pura agua. Yo normalmente todos los días me tomo de estos botecitos. Me ando tomando de 7 a 10 botes diario. Pura agua. Si yo voy a comer una comida es con agua. Nunca tomo Coca-Cola. Cosas que tengan azúcar. Ni así sean naturales. No me gusta tomarlas. Entonces siempre estoy tomando pura agua. Porque eso es lo que me mantiene hidratado. Y con mucha fuerza. Como ustedes pueden ver. Estoy tratando de siempre mantenerme en forma. Con el ejercicio. Trato de hacer ejercicio todos los días. Para poder estar saludable. No, para verme bien. Guapo ya soy. No necesito hacer ejercicio para verme guapo. Yo sé que con que tenga una vida saludable. Eso es lo más importante. Porque cuando uno no camina le pega azúcar. Le pega artritis. Se le llena el corazón o el hígado de grasa. Y eso luego vamos al médico a gastar todo lo que tanto esfuerzo nos ha costado para ganar. Entonces por eso es bueno caminar. A los que estamos por estas tierras. Pues aquí norteamericanas. Yo sé que los que viven allá por América Latina es mucho más fácil. Porque de una u otra forma están caminando para arriba y para abajo. Pero cuando nosotros estamos aquí en países americanos. Pues es bien difícil. Porque a veces nuestros trabajos no nos permiten caminar. Sino que es puro sedentarismo. De estar sentados. O hacer poca actividad física. O de trabajar solo en máquinas. En escritorios. Entonces es necesario por lo menos caminar 800. O 800 pasos al día. Bueno vamos a seguir dando más números. Ya solo me faltan 10 números más. Marisela Mar que nos comenta. Ya ya compartí. Y vamos a regalarle el número 87. Muy bien. Número 87. Vamos a regalarle. ¿A quién más? A Darwin Mar que nos comenta. Ya voy a compartir. Parece que ya le había dado un nombre a Darwin. Darwin Mar que es. Tengo el nombre de Darwin Mar que no nos lo tengo. Muy bien. A Darwin Mar que le vamos a regalar el número 88. Ya casi llegamos amigos. Al final de el en vivo. Vamos a hacer el sorteo muy pronto. Isaias Pérez nos comenta. Un saludo para mi familia. Hasta Potraríos desde aquí de Choloma. Muy bien. Saludos para la familia de Isaias Pérez. Hasta Potraríos. Saludos para Lionel. Jan nos comenta saludos fraternos. Marisela Mar que nos comenta. Yo ya compartí. Ya le regalamos un número. Pero no. No tengo más número. Este Romero Frank nos dice compartiendo. Le vamos a regalar el número. Para Romero Frank le vamos a regalar el número 89. Saludos para Romero Frank. El número 89. Creo que no se lo noté. Sion Mi Manuel nos comenta. Ya compartí. Le vamos a regalar el número 90. ¿Verdad? Vamos a regalar el número 90. estoy buscando más comentarios pero ya no veo no sé si es que están en la parte de arriba pero no los veo ya bueno si ya no hay comentarios vamos a quedarnos con 90 pero no sé creo que si hay todavía pero no los puedo ver así que mil disculpas por si alguna persona me escribió y no le he copiado todavía el no le he mandado un número entonces mil disculpas porque es que tengo bastante bastantitos mensajes entonces no sé dónde están Daniela Ramos fue la última persona que ganó en el año pasado ella vive en San Pedro Sula y ayer le mandamos el dinero del que ganó así que muchas felicidades para ella aquí la tuvimos en el año la vez pasada lo mismo vamos a hacer ahorita vamos a ver tenemos a Orlando Pérez que nos comenta ya compartir le vamos a regalar el número 90, 90, no 91 91 91 91 si un mar si un mar guzmán márquez algo así dice que yo ya compartí la vamos a regalar el número 92 el número 92 para si un mar guzmán márquez el número 92 para mar y membreño le vamos a regalar el número 93 93 número 93 muy bien vamos a ver quién más quiere un número leonel ya nos comenta yo ya compartí vamos a regalarle el número saludos para leonel bendiciones nos comenta le vamos a regalar el número 94 ya casi ya casi estamos llegando a la final le recuerdo amigos que también estamos en YouTube justamente aquí en la pantalla yo creo que se logra apreciar un poquito en YouTube por si quieren suscribirse también va a ser de mucha ayuda estamos en YouTube más o menos con unos 1500 suscriptores tampoco estamos creciendo porque no estamos subiendo contenido casi todo este año pero la idea es que ahora de ahora en adelante bueno no de ahora sino de más adelante quizás un tiempo más adelante vamos a seguir haciendo contenido un poquito más original de aquí de los eeuu como vivimos que como trabajamos como la vida videos así por el estilo entonces ahí vamos a subirlos a YouTube igual lo vamos a ir a Facebook pero va a ser más adelante por el momento pues estoy interesado en lo de las becas y eso va a ser el proyecto que tengo hasta ahorita porque no me puedo dedicar a las redes sociales ni a medio tiempo ni a tiempo completo sino que de vez en cuando si porque todavía tengo muchas muchas cosas que hacer porque acabo de llegar al país y apenas nos estamos adaptando igual pues seguimos pagando lo del viaje que es un poco caro a mi caso me costó mucho dinero llegar a este país porque fueron dos viajes los que hice me ganaron preso estuve seis meses preso luego me estacionaron por ahí en el camino bueno muchas cosas que nos pasan a los inmigrantes que muchas personas no saben igual pues para venir acá pues hacemos una gran inversión a pesar de que tenemos familias acá que nos ayudan y les agradecemos mucho por ejemplo yo le agradezco mucho a mi hermana que fue la que me ayudó mucho pero igual pues no es suficiente porque uno siempre tiene que buscar otros medios allá en nuestros países para poder llegar a este país y si no no llega entonces por eso cuando uno está recién llegado tiene que meterle muchas ganas mucho trabajo una mentalidad muy positiva que la verdad yo siempre me gusta hacer así porque es bueno siempre tener una mentalidad positiva de emprendedorismo para salir adelante no quedarnos a media tabla sino siempre salir adelante vamos a regalarle el número el número 95 a hidalia hernández hidalia hernández hidalia hernández el número 95 bueno me faltan sólo cuatro números no sé vamos a ver tenemos 45 personas conectadas este si no ha compartido comparte ahí le vamos a agarrar números sólo me faltan sólo me faltan seis más para llegar a los 100 y ahí vamos a cerrar y porque ya no veo yo la verdad aquí en los comentarios no no veo más números no sé yo no sé si es que no me los muestra acá pero no los logro ver así que mil disculpas por si usted compartió y yo no lo escribí mil disculpas la verdad porque no porque no los logro ver lo que puede hacer lo que puede hacer es que si yo no le dejé la etiqueta de su número entonces vuélvamelo a escribir y yo con gusto se lo se lo se lo doy para mar y para lety martínez nos comenta quiero quiero que voy realizando si no lo escribía bueno si usted ya le dio un número usted sabe que ya le cayó la notificación entonces no tiene que volverme a escribir porque no lo está haciendo yo entonces vamos a ver lety martínez le vamos a ver el número 96 número 96 para lety martínez creo que me escribió alguien más ahorita mar y gómez nos comenta ya compartí vamos a ver si no tengo el número de mar y gómez el nombre de mar y gómez perdón no no la tengo ok entonces para mar y gómez le vamos a regalar el número 97 muy bien vamos a los últimos tres números y nos vamos a la rifa ya estamos llegando al final del ahí porque igual nos vamos a preparar ya para la entrevista con la india amarilla que viene entre y una hora o no sé dos horas creo en honduras ahorita son las aquí en los eeuu son las 8 y 37 otros tienen que ser los 7 y 37 y el hay con la india amarilla en entrevistas a las 9 entonces falta todavía un ratito dana vas que nos comenta para dana vas que es el número de si dana vas que es perdón dana vas que fue la primera persona que le regalamos un número fue el número 51 fue la primera persona yo creo que no se lo etiquete porque se me perdieron los contactos pero ese es su número amiga 51 ya ahorita se lo dejé allí a dana vas que es que no le había dado un número porque se me perdió los comentarios y artitos cuando le quise dar uno entonces ahorita vamos a y saías pérez y ya le regalé un número me vuelve a comentar pero ya le regalamos un número por aquí está ahí está y saías pérez creo que sí y saías pérez o no que isaías pérez estoy revisando si ya le regalé un número de isaías pérez no no le he dado un número de isaías pérez entonces sí vamos a regalarle uno para isaías pérez le vamos a regalar el número 98 le vamos a regalar el número 99 a kayla mirario gómez 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 ponce el número 99 muy bien tengo solo un número más y luego dejar ahorita un momento ya entonces quiero quiero solo un número más me falta por anotar y nos vamos a la rifa y aquí tengo los números ya cortados entonces sigan escribiendo y vamos a ver que no a quién le va regalamos el número a ver quién y tenemos los 50 números lo tengo desde el 50 no sé si se logra ver ahí hasta este está hasta el 78 y este otro está de este 79 hasta el 100 entonces ya en unos momentos lo vamos a hacer nuevamente les recuerdo que lo de la beca se cierra si mañana mañana sábado al mediodía si tienen todavía formularios que enviar hasta mañana a las 9 perdón a las 12 del mediodía voy a los formularios que me llegan antes de esa hora lo voy a revisar ya después ya no porque este tengo que concentrarme en seguir revisando los analizando todas las informaciones igual vamos a pedirles que a los contactos que me dejaron ahí de la parte espiritual que estén un poco pendientes porque les vamos a llamar para verificar la información y como lo dije ya hace un rato si hay personas que nos pusieron información falsa igual pues igual si digamos que califica entonces pues después vamos a ver si vamos a seguir analizando esa información y y si logramos ver que no hay tanta necesidad entonces esa ayuda se la vamos a retirar se la vamos a dar a otra persona que si la necesite más pero esa no es el fin el fin es tratar de hacer las cosas bien y poder ayudar a los más necesitados y yo por favor por favor se los pido que tratemos de de hacer eso o sea si me van a mandar un perfil es porque si lo necesita con gran urgencia yo sé que hay mucha necesidad yo me pongo en el pie de las madres solteras de los de sus padres que no tienen cómo ayudarle a sus hijos yo sé lo difícil que es pero no se les puede ayudar a todos así que por eso les pido mil disculpas y les pido comprensión si ustedes no salen beneficiados porque estamos haciendo lo posible de llegar a los más necesitados que es donde queremos iniciar y como les comentaba al inicio ya tenemos 50 ya estoy soñando con 50 becas todavía no llegamos allá tenemos 18 becas ya confirmadas eran 15 tenemos 18 y para la próxima entrega que va a ser a mediados del próximo año vamos a seguir dando más y porque hay amigos que nos están escribiendo dicen que quieren unirse al proyecto y si les vamos a dar la oportunidad de que se unan pero vamos a a hacerlo despacio y con mucha sabiduría para que pueda salir todo bien y así pues nuestro proyecto pueda durar mucho tiempo y que se puede expandir porque estamos apenas en intibucar con 18 niños yo sé que hay miles de niños en intibucar pero se inicia con lo poco y nunca ningún proyecto yo creo que ha iniciado con miles sino siempre se inicia con lo poco y lo importante es continuar con lo poco que ya tenemos ya 18 niños que estén beneficiados de nuestra bella tierra la lenca ya va a ser muy buena ayuda para ellos porque no sólo les vamos a ayudar una vez sino que tenemos planeado ayudarles dos veces al año queremos mandarles libros aquí tengo este libro que se lo vamos a enviar a los niños que se llama secretos para triunfar en la vida uno de los mejores libros que yo se los recomiendo a a todos que lo deben de leer de psicología de superación letra muy bonita ilustrado fácil de leer tiene este tiene este tiene 21 recetas para triunfar es muy muy bonito se llama secretos para triunfar la vida tiene 50 y 21 perdón tiene tiene 21 21 fórmulas entonces es muy muy excelente ese yo he regalado muchos de estos a muchos de los amigos se los he regalado en honduras aquí en los eeuu se los regaló porque yo en vez de regalarle otra cosa sin un cumpleaños o algún evento o a cualquier cosa entonces ya les regalamos un libro de estos que yo les aseguro que si lo leen les ayuda mucho porque la vida a veces uno no encuentra el sin sentido de la vida porque no se está formando porque no se está cultivando por eso el proyecto de becas se llama construyendo mi futuro acá y la idea es construir el futuro en la mente en nuestros en nuestro cerebro porque ahí está todo la raíz si nosotros nos educamos pues vamos a poder tener más facilidades de triunfar en nuestra vida no significa que sólo estudiando vamos a tener éxito porque también podemos tener éxito si tenemos buenos oficios si somos buenos emprendedores y somos buenos negociantes vamos a tener también éxito pero igual de que me sirve a mí tener éxito digamos yo soy un negociante bueno pero si soy sólo lo único que tengo es dinero de que me sirve a mí si no tengo conocimientos y soy malo con mis empleados y soy malo con mi familia si soy un vicioso si soy nada de nada me sirve tener dinero de nada me sirve tener dinero si soy empresario si lo único que tengo el dinero no tengo educación no no tantas cosas no tengo ética no tengo valores espirituales de nada me sirven ser en la vida entonces por eso tenemos que construir primero nuestro cerebro y es lo que queremos hacer con estos niños para que ellos puedan crecer de una forma integral no sólo en la educación sino también que vayan creciendo también con principios de economía porque muchas veces en nuestras escuelas les está faltando eso a nuestros educadores bueno el formato de educación no no incluye lo que tiene que ser educación financiera porque nuestros gobiernos o los sistemas no les conviene que nosotros estemos preparados este de una forma de una forma intelectual económica porque quieren que nosotros siempre dependamos del gobierno del estado quieren que siempre estemos dependiendo de un empleo y no quieren que nosotros seamos emprendedores y nosotros tenemos que ser emprendedores yo ese consejo se los doy a ustedes si ustedes quieren salir adelante en su vida tienen que empezar a no sólo depender de un trabajo sino empezar a depender de sus propios ingresos no importa si es doctor si es médico si es licenciado si es tiene un buen empleo en este país o en honduras si sólo es un empleado nunca va a tener la libertad financiera siempre va a depender y va a estar del día al día viendo cuando le llega su cheque y cuando le llegue su cheque ya va a ver que no va a tener ningún lempira más o un dólar más por qué porque lo tiene ya gastado mientras que si es un emprendedor va a ver que va a tener muchas fuentes de ingresos no sólo va a tener una sino que va a tener dos tres y también va a aprender a cuidar su dinero va a saber que es un activo que es un pasivo va a poder saber cuidar y valorar su dinero va a saber invertirlo también en la bolsa en bienes y raíces entonces eso es lo importante que tenemos que tener nosotros los seres humanos si queremos triunfar en la vida pero si queremos este llevar una vida común pues está bien también se le respeta o respetamos la vida de cada quien pero a veces pues uno vive el cansado no le ajusta para nada cuando uno se enferma no tiene ni dinero por qué porque no sabe pensar no sabe alimentarse bien entonces con estos niños queremos ayudarles en esa forma también con cursos de emprendedurismo manualidades más que todo para que ellos puedan este salir adelante más adelante vamos a ayudarles con eso muy bien ahora sí el último número y nos vamos a la rifa tenemos el número último el último número que gana es el número vamos a ver vamos a ver estoy buscando uno estoy buscando uno si o mi manuel le nos comenta véndame un libro a mí sí pues claro le podemos vender un libro si usted gusta bueno si no pues puede comprar en amazon esto yo los ordeno en amazon en amazon están muy baratos allí lo puede ordenar si bien aquí en los eeuu y le llega en cinco días o seis días vale creo que aquí en eeuu vale como 10 o 15 dólares en honduras vale como 300 o 400 lempiras a los niños les vamos a regalar uno de estos bueno ya van en camino me falta uno saludos para da in hn que nos acaba de regalar 500 estrellas gracias da in siempre nos está regalando estrellitas muchas gracias esas estrellitas si las logramos cambiar las vamos a poner en las becas también ok estoy buscando el último número vamos a ver al último número sería para iris llanes iris llanes se queda con el último número perdón iris reyes es el nombre no ya llanes iris reyes número 100 muy bien bueno hemos cerrado ya la votación a partir de este momento vamos a empezar a contar estoy contestando un amigo que me acaba de escribir que dice que quiere unirse a nuestro proyecto me imagino se llama se acaba de perder acá juan carlos del cid saludos para juan carlos del cid entonces saludos para todos yo les agradezco nuevamente a todos los que están compartiendo que han compartido este like los demás like más tarde vamos a seguir a subir un spot publicitario tenemos varios spots publicitarios le agradezco a nelson garcía de antojos catracho que nos ha hecho un spot saludos para nelson éxitos en su negocio él tiene su proyecto de locución comercial por si ustedes quieren un spot comercial nelson garcía se lo puede ser con dg estudio creo en colomuncagua entonces él es una de las personas que me está ayudando a mí que en los medios de comunicación más que todo con lo de la voz ahorita yo estoy aprendiendo como si ustedes pueden ver aquí hay un micrófono que la verdad no está funcionando pero si lo tengo acá porque lo estamos recibiendo clases de de aprender a la locución pero la locución profesional como para sacar spot para sacar spot publicitarios para marcas entonces estamos aprendiendo yo lo estoy aprendiendo porque a mí me gusta esto las redes sociales quiero que cuando me vaya en vivo yo pueda sacar buenos audios por ejemplo ahorita estoy trabajando con un microfonito viejo que compré cuando ya aquí en los eeuu es muy barato creo que como 20 dólares pero ya un micrófono como esto sea un poco más caro igual pues lo tenemos acá y vamos a estamos comprando mucho más equipo lo que pasa es que todavía no lo sabemos usar porque no tenemos los conocimientos por eso a veces es bueno siempre educarse yo estoy educándome en muchas cosas en los medios de comunicación trato de seguir aprendiendo un poquito de economía también un poquito más en la actualidad en la intelectualidad este gracias a dios tuve la oportunidad de estudiar con la iglesia católica de honduras y tengo algunos títulos universitarios pero igual pues vamos a estamos siguiendo aprendiendo aquí aquí en los eeuu ahorita estoy en un curso para ser coach coach profesional sea entrenador profesional en el fitness en el gimnasio entonces estamos también aprendiendo eso estamos también sacando un curso de de un curso de un poquito de lo que tiene que ver con la alimentación porque también queremos aprender a comer muy bien saber qué es que es carburato que es una caloría que son las proteínas y todo eso que es lo que estamos tratando de de tener en nuestras vidas para estar más saludables entonces estamos sacando un curso de nutrición aquí en los eeuu en online y bueno nos estamos preparando de múltiples formas porque eso es uno de mis de mis ideales siempre seguir cultivando me y yo les invito a ustedes también a que se cultiven porque eso es lo más importante construir y cultivar nuestro cerebro ok vamos a hacer el vamos a hacer entonces ahorita el el sorteo voy a buscar algo para hacerlo como siempre aquí tengo la aquí tengo la ollita donde cocino los frijoles vamos a hacer el sorteo ya tenemos el número 100 aquí está está y aquí están los números se los vuelvo a mostrar aquí está el número 50 y aquí está el número 78 y aquí está el número 79 al número 100 entonces amigos ahora sí vamos a hacernos el sorteo porque ya casi son las 8 de la noche y sólo nos va a ir quedando a las 9 perdón aquí en eeuu las 9 en honduras las 8 entonces sólo nos va a quedar una hora más para irnos en el próximo like con la india maría catracha que espero que los que están conectados pues puedan este estar ahí para que puedan pedirle un saludo de repente quieren que le mande un saludo con esa voz bonita que tiene la india maría catracha que va a estar en kolomonkawa el próximo lunes amenizando y dando alegría a todos los niños allá en la frontera de intibuka en el lanzamiento de la primera etapa de las becas construyendo mi futuro aquí así que están invitados de igual manera va a estar el día y manuel el chico ha aprendido la zona con un poco de animación también lenca musical va a estar en vivo tocando música de cuerda para que puedan escuchar y si quieren echarse su bailadita pues pueden hacer bueno no creo que haya tiempo para eso iba a ser mucha calor en el día pero de igual manera pues ahí va a estar la buena música que la música más saludable que siempre tenemos que estar escuchando en kolomonkawa cuando estaba proyectaba mucho yo la música de cuerda compasión musical de unos amigos del limoncillo bueno aquí está el número 50 voy a empezar a cortarlos y echarlos acá para que ustedes vean entonces saludos para los amigos de pasión musical que creo que ya no están integrados pero igual les mando muchos saludos porque estaba deseando le gana las pasadas allá con uno de sus dirigentes tenemos el número 53 bueno ya lo estamos doblando nos estamos poniendo para hacer el sorteo te recuerdo que las becas sólo son para los niños más necesitados para los niños que realmente lo necesitan yo sé que hay mucha necesidad en muchas personas pero hay otros que tienen mucha más necesidad a veces los que venimos de familias donde no hemos tenido un padre yo les aseguro que no es nada fácil porque nuestras madres quieren ayudarnos a todos los hijos pero no pueden es imposible yo me acuerdo cuando yo quería estudiar el ciclo común yo le dije a mi madre quiero estudiar y me dijo lo dijo dijo lo siento pero no puedo no puedo ayudarle porque ella es campesina le mando un saludo a mi madre ruenia garcía que está en potreríos cortés junto con mi hermana flor garcía mi madre se está recuperando de una gran golpe que tuvo en su rodilla le hicieron una cirugía hace dos meses y una cirugía muy grande y ya se está recuperando y ahorita en enero le van a sacar los clavos que anda en las rodillas y no es fácil para mi madre pero yo sé que así es la vida no es nada fácil a veces nos toca sufrir y nomás le mando muchos saludos y muchas bendiciones y ánimos de fuerza para que pueda seguirse recuperando y confiando que tiene su familia tiene sus amigos tiene personas que la quieren que siempre le mandan saludos y la manda muchas bendiciones para que se pueda seguir recuperando muy bien así que saluditos para ella y para mi hermana que ahí la está cuidando muy bien ya estamos terminando vamos por el número 71 ya casi hacemos el sorteo amigos como se llama el libro nos comenta alguien por ahí se llama secretos para triunfar en la vida que es este es uno de los libros que tengo aquí hay más libros por aquí se ve más yo como les comentaba estamos tratando de escuchar muchos audiolibros todos los días yo normalmente no me gusta mucho lo de la perdón se cayó un número tenemos se cayó realmente no me gusta escuchar tanta música ni ver películas ni series sino que mi tiempo lo dedico más a la formación y les recuerdo que para información y para formulario solo envíen al whatsapp que tengo ahí en el facebook sola sea no a ninguna otra red porque este hay muchos mensajes por todos lados y yo no puedo a la hora de buscarlos no puedo andar buscando mensajes por mensaje y algún mensaje por facebook mensaje por aquí por allá no yo solo por mí o por mí por mi teléfono privado de aquí en los eeuu no porque se nos llena de sinusatura muy bien tenemos aquí tenemos del número 79 al número 100 vamos a seguir estamos terminando así que muchas gracias a los que se quedaron en el en vivo hay 50 personas gracias yo les agradezco por haber compartido yo sé que muchos lo hicieron con la intención de tener este pequeño premio pero muchos lo están haciendo también porque quieren que nuestro contenido se siga difundiendo y más personas se sigan uniendo yo veo a muchos influencers que pasan en las redes compartiendo puro las cosas cómicas igual pues nos comparten mucha gente y son virales mujeres bueno yo digo pues está bien cada quien hace su contenido y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia libertad para para seguir a las personas que queremos pero si es un contenido bueno cultural educativo es bueno apoyarlo también aunque cuesta más yo sé que cuesta más por ejemplo este contenido que yo hago cuando si estaba en Honduras pues muy poco apoyo aquí pues estamos empezando y no hay tanto apoyo pues no son cosas que se van a ir virales tan fácil como los videos de chiste pero no importa porque lo que queremos nosotros es poder ayudar y como dice calle 13 cuando yo conecto uno conecto a 10 o conecto a 100 entonces eso es lo más importante lo importante es estar bien o no sentirse bien en lo que está haciendo pero siempre les comento que si podemos hacer el bien o costarnos formando pues es mucho mejor todavía y muchas gracias a las personas que de aquí de los eeuu que están muy interesados en unirse al proyecto yo les agradezco al inicio pues no hemos hecho una campaña como de decir no estamos haciendo como una campaña de buscar más más patrocinadores porque el proyecto está empezando y a veces es muy difícil para mí poderlo manejar entonces por eso vamos despacio pero igual vamos a continuar y le vamos a dar este es el último número el número 100 entonces aquí estamos batiendo lo ya entonces vamos a darle la oportunidad a otras personas que se sigan uniendo ayer un amigo me llamó me dijo que quería unirse a la frontera se me escapa el nombre y no le pido autorización para nombrarlo pero si él me la da entonces lo vamos a seguir nombrando en las próximas porque gracias a él tenemos tres becas más y nos dijo que nos va a seguir ayudando para las próximas veces entonces el próximo lanzamiento va a ser en mediados de año y ahí vamos a seguir ayudando más niños por si algunos no salen beneficiados en esta vez ojalá que en la próxima vez sí y si no pues mil disculpas pero gracias a todos aquellos que están participando y como les comentaba al inicio también si surge alguna otra ayuda pues les vamos a ayudar según la necesidad que veamos en esos perfiles bueno entonces si se nos viene la rifa tenía preparado estos auriculares que un amigo me los regaló pero no los vamos a rifar en esta ocasión son muy bonitos estos valen 55 dólares pero los vamos a obsequiar en otra ocasión por ahora sólo vamos a regalar esto ok bueno entonces como ya saben la dinámica el ganador va a salir con el número aquí tengo la lista y inmediatamente le vamos a escribir para ver si está conectado de a dónde es y después pues lo vamos a poner en contacto con él para darle su premio mañana mismo si es posible bueno entonces a partir de este momento me acerco un poco más a la cámara voy a cerrar mis ojos y voy a meter mi mano y el número que agarre pues este es el ganador de una vez en este momento ok tengo uno sin uno no lo tengo vamos a poner esto acá es el número 70 así que muchas felicidades por el ganador del número 70 no sé si se lo habrá ver ahí y ahí sí ok el número 70 vamos a ver quién es el número 70 lo tiene deis y ramos ok muchas felicidades para deis y ramos si me escribe por favor si me escribe en los mensajes para encontrar la más fácil vamos a perfilar su información vamos a ver si compartió el el aire sí aquí está deis y ramos el número 70 yo no pone deis y ramos acá creo que es la única de y si ramos ok entonces vamos a ver tenemos más ok tenemos el ganador entonces vamos a ponerle felicidades felicidades ganó le escribí entonces para deis y ramos ella es la ganadora vamos a sí vamos a revisar igual no no he revisado vamos a revisar si compartió sí aquí está ahí está la persona y ya está que ya que compartió entonces sí está legal todo bueno que qué bueno me alegro que ella haya ganado y muchas felicidades y yo sé que es algo una ayuda de 40 dólares la van a enviar 50 la mayor 40 entonces muchas felicidades y gracias a todos los que estuvieron en el aire y ya les aclaré un poquito más las dudas acerca de quiénes son los que van a salir beneficiados entonces ya pues mil disculpas para los que nos salgan y igual manera pues estamos tratando de hacer todo el esfuerzo yo les agradezco a los maestros a personas que que me han escrito bien interesadas en ayudarle a sus amigos o a sus alumnos están haciendo bastante esfuerzo de transcribir de imprimir un pequeño gasto se han tomado su tiempo para tratar de obtener la ayuda entonces muchas gracias igual pues cada premio necesita su recompensa yo sé que ustedes están haciendo un poco de su parte en enviar los formatos y yo estoy haciendo otra parte entonces de esto se trata lo de las ayudas de ayudarnos mutuamente para poder salir adelante así que sin más pues me despido de ustedes y muchas gracias que tengan una bonita noche les recuerdo que en una hora nos vemos nuevamente con el aire de la india maría catracha y más tarde vamos a subir unos spots donde vamos a dar a conocer este más información acerca de el evento que se nos viene y le recuerdo que se suscriban a mi canal de youtube estamos como el tío se entonces si no se han suscrito para que se suscriban aquí les voy a poner este este es el canal el tío se entonces estamos en youtube entonces suscríbanse entonces muy bien suscríbanse si no se han suscrito todavía así que vamos a despedirnos y muchas gracias por todo vamos ahorita a seguir yo ahorita sigo grabando unos spots que estoy haciendo con la india maría y voy a revisarlo a los que no les he contestado todavía el whatsapp se lo voy a contestar hasta más noche porque todavía no he tenido tiempo recientemente de mi trabajo ahorita voy a hacer un spot después voy a la entrevista con la india maría pero ya después de eso sí voy a tener tiempo para revisar los últimos whatsapp que tengo y así verificar sus informaciones nos vemos en un momento más en una hora saludos para todos gracias por compartirlo vamos a ver